El proceso del chequeo comienza seleccionando una cita. Una persona que vote por un partido dentro del cuadrante y vote sobre la foto de un candidato independiente o el famoso voto mixto, eso contará solamente como un voto íntegro. Es bien importante señalar que ya se refiere exclusivamente a los ciudadanos que van a hacer su voto mixto haciendo la X encima de la foto del candidato. Como parte del proceso, el periodista que hace un chequeo tiene que consultar a la fuente original. Nosotros llamamos a Alexandra Lugaro y le pedimos que nos explicara un poco más de por qué ella dijo esta frase. Ella nos explica que el artículo 47 del nuevo reglamento de escrutinio general indica que solamente va a haber un tipo de marca válida en las papeletas y es cuando haces una X en el recuadro que está ya sea debajo del partido o ya sea debajo de la foto del candidato. Eso quiere decir que cuando el elector vaya a hacer una marca en el recuadro que está debajo del candidato de otro partido, si en lugar de hacer esa marca dentro del recuadro la hacen la foto, no se va a contar como voto mixto, sino que se va a contar como voto íntegro. Luego hay que localizar una fuente oficial. En este caso sería la Comisión Estatal de Elecciones y después consultamos una fuente alternativa. Entonces llega el momento de poner todos los datos en contexto y analizar la información para calificar la frase de Lugaro si es falso o cierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!